Lectura para Piscis. Me acuerdo que Piscis en la lectura anterior había salido como una cuestión de perdonarse a sí mismo por cosas que habían sucedido en el pasado o perdonar a otras personas por cosas que habían pasado en el pasado. Había pasado... La lectura anterior salió como un poco de perturbación mental por recuerdos. Fuertes recuerdos. Piscis es gente que nació entre 21 de febrero y 21 de marzo. Así que está ahí medio picanteado el asunto. Porque Piscis estaba en esta cuestión de mucha memoria, ¿no? Y acá salió de nuevo el 6 de copas. El 6 de copas se ve como una carta de encuentro, pero a la vez el 6 de copas simboliza gente del pasado. Entonces hay como una especie de sentir, de soñar, de esperar a que esa persona vuelva. Bueno, puntualmente esto, ¿no? Creo que Piscis sí ha anclado en el pasado, sinceramente. Para mí tiene que ver un poco con eso. Igual, de todas maneras, yo voy a ir desglosando. En el tema del trabajo, mirá qué lindo que... En el tema del trabajo, ojo, porque... En la lectura anterior te había salido el loco, que el loco en este tarot es esta bailarina soltándose el pelo, o saltando, a diferencia de otras cartas. En este tarot el loco es una mujer. Había salido esta carta en el mes anterior. Y ahora sigue estando esta energía de mujer, de empoderamiento personal, y de transformando cierta realidad. A ver, Piscis, yo me acuerdo que en la lectura anterior había salido el loco, que es arriesgarse a proyectos y había salido en el trabajo. Entonces, tal vez estás queriendo gestar un plan o algún proyecto y es arriesgarse por demás, porque sale la muerte acá luego de un triunfo. Puede haber pasado que tal vez el proyecto que tenías antes era más real que el que estás soñando ahora, porque el loco es arriesgarse a algo sin pensarlo demasiado. Entonces, tal vez hay una especie de... A mí me sale siempre la misma energía para Piscis. Gente que está obsesionada con trabajar y ganar plata. No sé por qué dicen que los de Piscis son espirituales. En mis lecturas los de Piscis son materialistas. No me pregunten por qué. No sé qué onda acá sale siempre. Gente, mirá, mirá, oro, 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 oro. Oro en todos lados siempre sale para los de Piscis. A ver, algunas personas de Piscis están teniendo o están empezando a tener a Júpiter, que es el planeta de la buena suerte y de la fortuna, en Piscis. Estaba en Acuario y ahora están en Piscis. Entonces, lo que decía esto de Júpiter en Piscis va a expandir la verdadera personalidad de los pisianos. Si hay pisianos que están vibrando con energía de viajar o de triunfos o que ya vienen hace un tiempo teniendo logros materiales, esto se puede expansionar. O sea, hay una verdadera transformación en el trabajo. Y aparte de eso, creo que también hay una cuestión de cosecha. Ya te digo, no sé por qué dicen que los pisianos o pisianas son espirituales, porque a mí me sale siempre la energía material. Siempre, en todas las lecturas. Mirá en la mente. Cuatro de oros, sota. Y otra vez esta persona acá mirando. Mirá, está agarrada a las monedas. Y acá es una cuestión de parras. Es como que esta planta de uvas no sacó uvas, sacó monedas de oro. Pisis quiere aprovechar. A ver, los pisianos que no venían muy bien, Júpiter en Pisis, lo que va a hacer es darle la buena suerte o la buena estrella para que las cosas se den. Entonces, no me parece mal. Yo soy capricorniana, estoy a favor de trabajar, estoy a favor de ganarse su propia guita. Así que para mí, Pisis está muy bien aspectado a nivel económico. Y muy bien aspectado para ahorrar, muy bien aspectado para sacar un jugo, para sacar plata de cuestiones que hace un montón de tiempo que venía trabajando. Lo único que veo es que hay un poco de perturbación mental en el tema de las amistades y de la familia. Puede ser que en el pasado hubo amigos que, esto que comentaba hoy de la lectura anterior, que había salido como un poco de perturbación, ¿no? Como que en el pasado uno atravesó por cuestiones que lo han perturbado y sigue estando la perturbación en el tema de los amigos. Tal vez hubo traiciones o peleas o algo con vínculos o con gente que te juntaba siempre y que de repente, no sé, acá pasó en Argentina que a mucha gente la pandemia lo aisló y se dio cuenta que los amigos no eran los amigos, bueno. Entonces creo que Pisis tiene un poco que ver con esto. Entonces como no está tan bien a nivel amistad, ¿qué hace? Labura, 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 trabaja, 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 ¿no? Bueno, acá hay gente que streamea, streamea, streamea horas y horas y horas y horas. No son amistades reales. Es gente que tenés atrás de un teclado. O sea, no es gente que si vos te enfermás va a venir a hacerte las compras y a traerte algo. Entonces creo que a Pisis le puede haber pasado esto. De sentir que las amistades no eran reales, sino que eran amistades que estaban ahí, medio como pesando, pero cuando se las necesitaba realmente no estaban. O puede ser que haya amigos que no estén más también. Y en el tema del amor se ve, en el tema del amor igual está tranquilo, pero decidiendo. No sé si Pisis está en pareja o no estaba en pareja, o qué onda, pero la templanza... Yo creo que Pisis tiene que hacer una tregua consigo mismo o consigo misma, tranquilizarse realmente y ser objetivo. O sea, es un momento para realmente pensar con frialdad en el tema del corazón del amor, ¿no? Y quedarse tranquilo realmente y no desconfiar tanto. Pero si hay algunos pisianos que están solos o solas, hay como una especie de tener que decidir realmente, ¿no? Está complicado tener que decidir, sinceramente. Hay amistades que pueden ser muy buenas y amistades que pueden ser muy malas. O sea, acá uno estaba tranquilo hasta que de repente ahora que vuelvo a salir al mundo, que me vuelvo a encontrar con gente, que quiero volver a hacer plata, me vuelvo a tener que decidir. Mirá, esta persona se está agarrando la cabeza como diciendo, ¡Oh, qué gran problema, ¿no? Un enigma a resolver. Pero esto es en el amor. Para los que están solos o solas, bueno, porque Pisis está vibrando alto, Pisis está vibrando carísimo, ¿eh? Pisis va a empezar a vibrar carísimo. Entonces, ¿esta persona está a mi nivel o no está a mi nivel? ¿Lo que me ofrece está bien? ¿Lo que me ofrece está mal? Es realmente como se muestra, digamos, no todo lo que es oro brilla sale para Pisis acá en el tema del amor. Y creo que Pisis se va a dar cuenta que estuvo más tranquilo antes que ahora. O sea, tal vez los piscianos o piscianas se encuentren en un enigma que les haga darse cuenta que antes estaban mejor que ahora. Es re loco esto. Porque a otras personas la mayoría les sale que el futuro viene tomando las riendas. Acá Pisis, no nos olvidemos que la energía de este momento es ese ahí de copas que es pensar en el pasado. Entonces, tal vez Pisis esté en una situación de decir todo pasado fue mejor y la cagué, ¿no? Qué rara esta lectura, porque esta lectura es diferente a todas las demás. Veo igual a Pisis... A ver, a algunos piscianos o piscianas les hace muy bien ganar guita. De verdad. O sea, ya me agarro la cabeza porque no lo puedo creer. A ver, en la salud sale esto de la familia, la familia, regalitos, encuentros. Antes estaba quieto, quieta y ahora con este sol acá, ¿no? Brillando, volviendo a resurgir. Pero siempre el encuentro... A ver, piscianos o piscianas que estaban medio mal, medio peleados con la familia, Mira, es el momento. Es el momento para que esto vuelva a mejorar, a salir bien, a jugar como niños, a encuentros, eventos, fiestas, cumpleaños, todo lo que tenga que ver con familia. A Pisis le va a hacer muy bien a la salud, al corazón. Si estaba peleado o peleada con gente del pasado, que hace mucho tiempo que no ves, porque sigue estando esta energía del 6 de copas, que es volver al pasado, lamentablemente, en todas las lecturas salió que lo que se viene es mejor. A Pisis le está saliendo que lo que se viene le va a hacer dudar de lo que está haciendo y que el pasado fue mejor. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Puede ser que sí, puede ser que no, no, también. Pero sale la estrella, la templanza, la emperatriz. Yo antes estaba en esta, estaba en esta otra y ahora me estoy arriesgando a esto nuevo. ¿Y esto nuevo? ¿Qué hago? ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué pasa? ¿Son buenos, son malos? No sé qué hacer. Y creo que viene por el tema del trabajo. Así que, pisianos, pisianas, que estén con proyectos nuevos, va a haber un poco de dudas y creo que se van a replantear realmente de los vínculos que están teniendo, las amistades. En el amor igual hay equilibrio, o sea, realmente hay que ser objetivo. Para los pisianos, pisianas, que están solos o solas, porque sale la justicia, para cualquiera que esté viendo este mensaje en este momento, cuando uno está dudando sobre una persona con la cual quiere vincularse o vincularse a nivel sentimental, hay que pensar, si vos realmente estás dubitando, ¿no? Porque hay gente, la mayoría de la gente que me dice que quiere una lectura privada o personal, me dicen, quiero saber qué piensa o qué siente esta persona por mí. Si vos estás dudando de la persona con la que estás, primero que hay algo ya es una red flag, es una bandera roja, ¿no? Si estás dudando ya hay algo que te está haciendo ruido. Entonces, en este momento lo importante es poner en la balanza. ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué puedo obtener? ¿Qué puedo dar? ¿Qué me puede dar? ¿Qué puedo recibir? ¿Qué feedback puede haber que me haga crecer como persona? ¿Qué me haga evolucionar, sentir mejor? Y creo que tiene que ver con eso. La lectura está llena de oros, así que no creo que haya acá problemas económicos, pero tal vez si se arriesgan a un proyecto nuevo va a estar en duda esto, ¿no? Tal vez si hay un proyecto nuevo no van a ganar lo mismo que antes, antes les fue mejor. Está muy fuerte esta lectura de antes fue mejor y también de las decisiones que haya que tomar. Hay que trabajar mucho la objetividad. Cualquier cosa que se quiera o que se tenga que decidir hay que poner en la balanza sí o sí porque salió la justicia en el medio. Y me olvidé de decir algo, para las piscianas que están solas hay mucho empoderamiento personal, no hay muchos hombres dando vuelta. A lo sumo hay un emperador, tal vez si están solos o solas y quieren encontrar a alguien lo pueden encontrar inclusive mejorando su salud porque está el sol acá y dentro de los vínculos de amistades. Y piscianos, varones, masculinos, que están pensando en alguna mujer acá sí ya hay energía de todo tipo de mujeres. Hay mujeres emprendedoras, hay mujeres artistas, hay mujeres espirituales, hay mujeres solteras y con muy buena posición económica, hay mujeres que pueden ser de libra, hay mujeres que pueden ser de signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Pero creo que si sos varón, pisci, estás pensando en una mujer muy de signo de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, y pensás que a vos no te alcanza lo que tenés para ofrecerle. Ojo porque puede venir por ese lado también la cuestión. Veo la lectura mejor aspectada para mujeres pisci que para varones pisci o energía masculina o femenina, ¿no? Energía femenina de pisci súper arriba pero indeciso o indecisa porque cuando tiene que transformarse y emprender cosas nuevas está pensando que gana que pierde. Entonces, bueno, y es un muy buen momento si estás en pareja o viviendo con alguien para derretir este hielo. O sea, renovar la relación trabajando las cosas es mentira. Creo en Dios, en Jesucristo, todo eso. Es mentira, las cosas se trabajan. O sea, las relaciones se trabajan. Sobre todo si te salió toda esta cantidad de oros en la lectura. Para los piscianos que son muy espirituales, que rezan y que no sé qué y que no sé cuánto, me estoy agachando porque se cayeron un montón de cartas. Para los piscianos que creen demasiado en la espiritualidad y no tienen nada de tierra, es el momento de ser de tierra. De tierra es ser objetivo, pongo los pies sobre la tierra, me sirve, no me sirve, ¿entendés? Entonces, ya no es más, ay, espero que me llegue desde el cielo. No. Y las cartas que se cayeron, acá se cayeron 200 cartas. Supresión. Madurez. Te hace falta coraje, te hace falta coraje. Yo saco todas las cartas que se cayeron porque para mí... Con de todo. Bueno, se cayeron cartas con de todo. La supresión. Presiones mentales, madurar, va a costar este inicio. Desde ya lo estoy diciendo. Para piscianos, piscianas que estén solos o solas, que quieran arrancar algo, va a costar. Yo sé que hay ganas de soltarse, de arriesgarse, no sé, de irse a vivir a otro país, de arrancar emprendimientos, no sé, en otro idioma, plataformas nuevas. Pero si hay gente que por ahí lo quiere volver a hacer, justo para los pisis o ascendente pisis, va a estar medio complicado, pero hace falta coraje, hace falta fuerza, huevo, garra. No hay que... Basta de rezarle al viento. Acá hay que trabajar real, hay que arremangarse y hacer y hacer y hacer y hacer y luchar contra la moralidad. Hay mucha energía creativa y termina la lectura con el condicionamiento. Esta carta en el tarot de hoyo es una carta que sería como el diablo... Es un león que está rodeado de ovejas. Es esa mitología que dice que a vos te criaron como una oveja sumisa en un rebaño y vos realmente sos un león o una leona. A vos te hicieron creer que no tenés fuerza. A vos te hicieron creer que no podés. A vos te hicieron creer que sos una oveja del rebaño, te hicieron creer que tu vida tiene que estar sometida a estas cuestiones y en realidad vos sos un león. Oyo es evolutivo. Entonces, en esta carta, Oyo lo que dice es a vos te hicieron creer que sos una oveja del rebaño. A vos te hicieron creer que toda tu vida vas a tener que trabajar de esto. A vos te hicieron creer que toda tu vida tenés que estar con esta persona. A vos te hicieron creer que sí o sí tenés que cumplir con esto, con lo otro, con esto, con lo otro. Y vos realmente sos un león. Y los leones no caminan en manada. Los leones caminan solos. Los leones caminan solos. Hay una canción también que dice el león no tendría melena si se dejara esquilar. Si el león no se para de manos, le cortan el pelo. ¿Y qué es el león sin melena? Así que me detengo en esta reflexión final y está muy bueno realmente lo que salió porque sí se ve que, mira, empieza con esta supresión, pasa por madurar, por tener que resurgir, por ponerle fuego, pasión, intensidad, pero de repente me encuentro con murallas, gente que no quiere que haga lo que yo quiero hacer y de repente vuelvo a crear. Y hay... A ver, si esto es una lectura para algunos pisianos o pisianas que están pensando en el amor, tal vez sucede que, si sos mujer, la otra persona, el varón, está súper reprimido. O por ahí. Hay algunos pisianos que son muy voladores o muy voladoras y les toca una pareja que es súper conservadora y estructurada. Porque sale la... Mirá, mirá esta carta. Es un viejo choto. Mirá la cara horrible que tiene. Al lado de esta reina que es puro fuego y pasión. Mirá. No me dejan mentir las cartas. Sobre todo para las mujeres pisis, ¿no? Una mujer que vibra con fuerza. Mirá toda la cosecha que tiene arriba. Al lado de este viejo choto. La intensidad. Mirá, mirá. Mirá la cara. O sea, no digo viejo choto de mala manera, pero tiene la cara súper arrugada. Es una persona triste. Entonces, para los que están solos o solas, atención con las parejas, porque tal vez puede pasar que se encuentren con parejas que son súper estructuradas y moralistas y que no los dejan ser. y que los traten como un cordero siendo que ustedes son leones. A ver, no es obligatorio estar en pareja. Eso es mentira. Eso es algo que la sociedad te impone. No es obligatorio estar en pareja. Tenés que encontrar a alguien. No olvidemos que la lectura también termina con el sol. El sol es transparencia, es alegría, es luminosidad. Donde no te dejan ser es una bandera roja. Red flag. Tómatela. Anda a otro lado. En otro lado te van a dejar ser pisis. Así que bueno, me encantó esta reflexión total.